Llegó el momento de vivir el apasionado mundo del deporte. Estas son las breves deportivas sobre la cancha. En rueda de prensa se dio a conocer el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2014. La prueba se correrá el próximo sábado 25 en San José de las Torres a las 9 de la mañana. La competencia servirá para seleccionar a los participantes de la edición número 10 del Campeonato NASAC de Campo Traviesa a celebrarse en Trinidad y Tobago. Los aspirantes podrán participar en 4 kilómetros juvenil femenil, 6 kilómetros libre femenil, 6 kilómetros juvenil varonil, 8 kilómetros libre varonil, 8 kilómetros máster femenil y 6 kilómetros máster varonil. Las inscripciones ya están abiertas. Participa en este... Así se vivió el apasionado mundo del deporte. Estas fueron las breves deportivas sobre la cancha.